De acá a fin de año vamos a seguir vendiendo, aspiramos a seguir vendiendo más. Si bien hay que tener la paga al 31 de diciembre, el valor de la rifa es 3.000 pesos. Y bueno, hay forma de pago, con cheques, con efectivo, las cuatro cuotas que pueden ser. Pero es el valor total. El valor total. O incluso la posibilidad que habilitamos en julio, la posibilidad de darle también el pago hasta 6 cuotas con tarjeta. Entonces aquellos que quieran comprarla en noviembre, diciembre, es difícil a veces tener 3.000 pesos para desembolsarlo justo una sola vez. Puede tener la opción de pagarlo con tarjeta, lo va a pagar en 6 cuotas en su resumen. Pero para nosotros es un pago contado porque nosotros no acredita la plata en términos de la hora que después liquida el banco. Pero vamos a seguir vendiendo hasta diciembre y cualquiera que tenga la posibilidad y la necesidad o el deseo de comprarla, se sigue vendiendo de acá. Hasta el 29 de diciembre vamos a estar vendiendo. Porque después, dos o tres días antes, se hace un acta de cierre con todas las que quedaron sin vender, hasta un escribano, después se presenta en la municipalidad. Pero sí, hasta tres o cuatro días antes se van a seguir vendiendo. Bien, la rifa anual cuenta con 3.333 boletas de tres números cada una. La verdad que hasta ayer contamos, sacamos una cuenta cuánto participaban del sorteo especial y eso, y nos están quedando 380 rifas más o menos sin vender. Sí, estamos muy contentos con toda la campaña publicitaria que se hizo, saliendo con los bomberos, con el esfuerzo que ponen también los vendedores. Mejoramos el año pasado, más allá de la crisis de este año y lo que estamos viviendo, esta incertidumbre económica. El año pasado nos quedaron alrededor de casi 500 rifas, este año estamos entre 80, y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta de la gente por la compra de la rifa de bomberos. Muy contentos. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Querés pasar algún contacto, algún chivo, algo que tenga que ver con la venta antes de cerrar? No, todos los que quieran, deseen comprar la rifa, se pueden acercar acá al cuartel, llamar al 425454 a través de la página de Facebook o a un vendedor que sepan, se acercan y la pueden pagar en cuotas, efectivo o tarjeta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.